A veces las cosas se tuercen, te digo por cierto Y te encuentras frente a ese desierto abierto Con el hielo mudo y el coraje lento Tan viejo como el mismo mundo El cariño y el despecho El camino se hace a la cruz Pero un desierto es un desierto Y sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio Y es que el reloj no tiene el tiempo No tiene el miedo El caso es que no conseguimos aislarlos del resto de este mundo Donde los humanos cambian los sueños por aire Dame alguna excusa que nos salve O que nos traguen siete mares Pero no me quites el coraje Enseñame tus manos Abre las palmas que las vea y ahora Dime si aún te queda un poco de esperanza en ellas Enseñame tus manos esas Con las que nos acariciamos Y hoy nos hacemos Tanto daño Tanto daño Amor No sé por qué para ti solo soy un cero a la izquierda No hay manera de que multiplique mi cariño por tus ganas Y no sé más que cero Sé por qué le ganó a nuestro labio el silencio Que el reloj no tiene tiempo No tiene el miedo No tiene el fuego No te preocupes Que hoy es domingo Y Dios descansa Disfrutemos del momento Y de este sitio Que no le haya un jurado De alguna excusa Que nos salve O que nos traguen siete mares Pero no me quites cero Enseñame tus manos Abre las palmas que las vea y ahora Dime si aún te queda un poco de esperanza en ellas Enseñame tus manos esas Con las que nos acariciamos Dime si aún te queda un poco de esperanza en ellas